Les tengo una audición que les va a gustar mucho, pero mucho, mucho, mucho. La primera, estoy averiguando para las BR, ¿de acuerdo? Entonces probablemente si me llega, o sea, si las compro pronto, voy a hacer contenido. Pero las quiero comprar a la vez porque... Ojo, chicos. Probablemente se venga regreso de BR Chat porque ya pedí el modelo 3D. ¡Oh, Dios mío! Entonces. Ahora mismo se está haciendo. No sé cuánto se demore. Me dijeron que aproximadamente dos meses, más o menos. Pero bueno, no estoy segura. Yo ahí estoy metiendo caña a ver si me pueden avanzar. Pero bueno, o sea, a lo mejor se viene contenido de BR de vuelta. Y eso, eso es todo. Entonces espero que, espero, espero que pues nos vaya bien con eso también, ¿no? Hacemos un re-debut de 3D. No sé qué opinan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!